Bienvenidos una vez más a Los 40, señores. Para mí siempre va a ser un gusto poderlos acompañar, que lleguemos aquí, que nos parchemos todos, que hablemos de música, de artistas, de producción. Y hoy no es la excepción. Hoy tengo la sabrosura de Cartagena que llega a Bogotá. Gansta, bienvenido a Los 40. ¿Cómo estás? Directamente del corralito, aquí a la capital. Gansta, el ritmo que te provoca. El ritmo, yo iba a decir eso, el ritmo que te provoca. ¿De dónde viene el ritmo que te provoca? De ahí mismo, la misma palabra lo dice. Eso me lo colocó Rayo en una canción que se llama Calor. DJ Gansta en el ritmo que te provoca. Y desde ahí quedó, y esa fue nuestra primera canción, y ahí quedó mi apellido. Ese es como el apellido de nosotros. Y de tu marca, tu sello, ¿dónde vas? Y así estoy en todas las plataformas, aquí aprovecho. Y si llevas el ritmo en las venas. Sí, ya, eso es del Caribe, del color, de todo, de la posición geográfica, como digo yo. Bueno, arranquemos hablando, bueno, te vas a hacer algunas preguntitas para que entremos en confianza. De una. Y para que todos se vayan conociendo quién es Gansta. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Arepa de huevo o carimañola? Arepa de huevo. ¿Wisin y Yandel o Sayun y Lennox? Wisin y Yandel. ¿Frío o calor? Ambos. No, uno, uno, uno. A mí no me gusta tibio, uno. No, 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 el frío, el frío me gusta. ¿Frío? Sí. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Película o serie? Serie. ¿Serie? Sí, serie. Última serie que te viste o que digas, me gustó, me encantó. The Voice, The Voice, no puedo decir el nombre. Ya que, palabra en la que te defines. Soñador. Soñador. Ahora sí, hablemos un poco porque por ahí estuve viendo cosas sobre ti, sobre tu trayectoria, sobre la decisión que tomas de dejar lo que estabas haciendo y decir, no, mi sueño es hacer música y me voy a trabajar y me voy por ello. Pero, ¿cómo llegaste a ese momento? O sea, ¿qué fue lo que detonó para ti? Que tú dijiste, ¿saben qué? Me voy, así me toqué con mi mochilita al hombro y hágale. Literal fue así. Ajá. O sea, estaba estudiando en la universidad. ¿Qué estás estudiando? Música. Música. Estaba estudiando música. Estaba como en tercer semestre y no me hallaba ahí. O sea, sentía que no era lo que yo quería. Sí. Estaba bien el instrumento, estaba tocando guitarra. Sí. Y bueno, el instrumento me va a llevar a donde quiero, pero está muy lento. Me salió una oportunidad en Medellín con dos personajes. Uno se llama Jessy Ramírez y el otro Jonathan Patrick. En ese momento se llamaban así y ahora los conoce todo el mundo como Rayo y Toby. Y así empezamos nosotros el movimiento del dancehall en Colombia. Y nosotros nos hicimos clip de una y uno de los primeros temas que pegaron, sí, enseguida pegó en toda Colombia, fue calor. Y aún en la hora y todo el mundo está con calor. Sí. No hay discoteca que no falle. Sí. Y llegaste a Medellín. Eso, ¿cómo fue el cambio? ¿En algún momento te arrepentiste de la decisión que tomaste? Estaba muy pequeño, claro, y dependiente mucho a mi familia. Yo soy muy familiar. Ok. Me gusta estar con mi familia todo el tiempo y duré mucho tiempo sin verlos también por creer en el proyecto y porque también ellos empezaron como por qué lo hiciste. Ya empezaste. Sí. Al principio la familia como que, ¿por qué? Y yo de rebelde, yo de rebelde, no, yo quiero, yo estoy aquí, ya no voy. Y lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. Dejaste la universidad porque es que mi papá es locutor. Y mi papá a punta de locución y de jingles y de canje pagamos la universidad completa. Madre. Entonces ya yo tenía la universidad completa. Dejaste embalado a tu papá. Oh, lo dejé embalado y todo. Dios mío, ¿cómo se llama tu papá? Y eso fue un Edilberto de la Osa. Don Edilberto, dele duro a esa mucha mentira. No, ese es mi mayor alcahuete. Mi papá fue el que me compró de una la guitarra. ¿Qué quiere, guitarra? Coge, ah, un computador, coge. Ay, qué bello. Ese fue elcahuete. Nunca me dijeron, no lo hagas, no, sino que como ya estaba encaminado en algo, ellos me dijeron, si vas a hacer algo, hablo bien hecho y no abandones las cosas. Tienes que terminarle. Exacto, terminarle. Entonces yo seguí mi instinto porque siempre me he identificado por eso, por la intuición. Entonces yo escucho mucho mi intuición, ese cosito que le hice a uno en el oído, y yo le hago caso. Eso fue lo que me llevó a Medellín. Y ahí empecé. Y Medellín, la cultura me gustó, las personas, todo. Medellín es un vividero muy lindo. ¿Hace cuánto fue eso que pasó? Diez, doce, de doce años por ahí estoy calculando. Estás trabajando dándole. Desde ahí empezó mi carrera, doce años, pero desde antes yo tocaba guitarra, yo hacía música. Hacía los tuchitos. Sí, yo daba mis pasitos, pero profesionalmente a nivel que soné en una emisora, hace doce años. ¿El género que querías producir definitivo era urbano? Dancehall, porque también te dedicas a... Yo me crió eso de niño. Le colocaba la música en los paris, en los bailes de mi papá. La familia. Así familiar y así... Y empiezas a tener desarrollo de oído y creo yo que es fundamental para todo lo que has logrado. Y ahí empieza uno desde niño bailando, yo creo que el baile tiene que ver también, sentir la música desde el baile, desde el oído y transmitirlo uno con el cuerpo también, porque en Cartagena el que no baila no es Cartagenera. Yo estoy muy traumada porque yo siempre he querido aprender a bailar champeta. Bueno, yo te aprendo, yo te enseño. Por fin llego. Yo te enseño. Yo no soy el más, pero yo enseño. Yo quiero aprender a bailar champeta, ese es el trauma más grande que tengo. Es sabroso. En cuanto a baile, porque eso es... Déjame decirte que la champeta... Llega baila champeta y bailas lo que tú quieras. Sí, es cosa impresionante. Ahora hablemos de los éxitos que estás teniendo, porque vienes cosechando éxitos de hace un tiempo, vienes trabajando con Farina, con Alfa, y en este momento yo sé que todo quien tiene un smartphone en su celular ha escuchado el caballito. Sí. Y se lo goza, yo me lo he gozado, además que yo amo a Farina, amo a Farina. ¿Cómo ha sido ese proceso de trabajar con esta artista hermosa que queremos un montón en Colombia? Farina yo la conocí a través de Ray y Toby, ellos fueron los que hicieron, fueron el puente. Después de que ella salió del reality, empezó a andar con los sanandresanos, con nosotros, Cartagena y todo. Y ahí fue que hicimos, como que nos conocimos y empezamos a hablar y a andar. Y de un momento a otro empezamos a trabajar y todo fue como dándose. Y Farina, igual que yo, fuimos evolucionando y desde ahí empezó nuestra carrera. Ellos y yo hicimos la carrera juntos. Todo lo de Farina, desde el Pum Pum, desde Jala Jala, desde Pongan Atención. O sea, todas esas canciones son clásicos en Colombia, en Bogotá en especial, que Bogotá para ella es su casa. Además que ella lo ha confesado mucho que a pesar de ser una de las primeras artistas colombianas en el género urbano, ella se identificó mucho con el Caribe. Sí. Con el Caribe y por eso es lo que es hoy dándole al dembow, dándole... Ahora que Caballito es como un merengue... Un merengue, un merengue house, un merengue urbano. Ripiado, no sé. Tiene varias cositas, pero sigue siendo un merengue. Tiene merengue. Ripiado, un ripiado, un merengue. Son muy tigerajes, discoteca full, Orozólido, imagínate. Sí. El rime es con Orozólido, que Orozólido nos crió musicalmente a los colombianos. Es verdad. Entonces, hablando de Orozólido, la idea siempre la tuvimos en la cabeza y él es uno de los referentes musicales que yo tengo y siempre me gustó la música y conocer al maestro Raúl, está con él en el estudio y que él nos la dé diciendo, eso es un merengue. Y que él acepte y los dominicanos nos acepten a Farina, que a Farina la tienen como referente en República. O sea, la aman. Total. La aman por lo que hemos hecho con Bendecido, con La Torta, con Dora, que Dora también está ahora mismo en su máximo. Está en un auge increíble, sí. 300 mil videos en TikTok, 30 millones en YouTube, o sea, es increíble lo que está pasando. No, yo creo que, sé, lo sé, que Farina es una artista demasiado completa. Ella es. Completa. Y es un amor. Yo siento que es muy infravalorada aquí. Sí, él tiene su proceso y ella ha tenido su proceso. Todo el mundo tiene como su tiempo y su momento. Yo creo que lo que le falta a ella es que Dios diga, es tu momento, ya. Ya. Yo no me pongo a decir esto, no, es eso. ¿Cómo fue para llegar a trabajar, o sea, para lo que fue Caballito, Dora, con Farina? Ella te buscó en ese momento donde andabas tú. ¿Tienes alguna anécdota que nos cuentes sobre Farina? Imagínate que la mamá de Farina nos ha dado tres códigos aquí entre nos. No te quieren. La mamá de Farina es nivel creativo grande. Ah, ok. Es que no me cuento. Para mí es mucho más artista que Farina en el sentido de Ángel. Sí, la mamá, Martica, es un amor. Doña Martica. ¿Cómo fue? Es una creatividad. Ella nos ha tirado, yo digo código, es que quiere decir que tira cositas. Frasecitas, pues. Tira cositas, códigos de la calle. Y ella tiene muchos códigos. Ok. Y un código fue la torta. Estábamos en España y ella dijo, oye, háganme una canción de la torta, que le partan la torta. Y uno como que, uy, ahí hay algo. Vaya. Y le hicimos en España. Con el caballito también, oye, hagamos algo con el caballito, que te montas, que tú, que el carro, que no sé qué vaina, doble sentido. ¡CAN! ¡Dios mío! Y yo ya venía con el merengue. Yo decía, nena, tengo un merengue, vamos a hacer algo. Porque teníamos en la cabeza a otra persona, por decirlo así, con el merengue, porque teníamos otra referencia. Ok. Pero lo de Oro Sólido fue porque siempre habíamos querido. Yo le había dicho, mira, la referencia a esta canción es La Tanguita Roja. Escúchate esta canción. Y yo le mostraba, era canción de... Y ella como un momento, pero ¿por qué? El manager dijo, pero ¿por qué no hacemos la canción con Oro Sólido? Claro. Y yo no, ¿cómo? ¿Se puede? Sí. ¡Bam! Salió. Y la mamá también nos tiró el código del caballito. Y de Dora, también. Ella, Dora, la papá, para, la tóra, la tóra, la tóra, la tóra, tóra. Dora, Dora, Dora. Sí, y uno como que ¡guau! Y ya van tres de seguida que ya... Y nosotros... ¡No, qué espectáculo! Y Farina andamos para todos lados porque yo soy el director musical de ella. Y desde que empezamos andamos juntos. Donde vaya voy yo, o sea, nos asocian porque... ¿En ese momento dónde está Farina? En Miami. En Miami. Sí, en Miami. Está haciendo promo en Miami. Anda de un lado para otro. ¿Cuándo viene a Colombia? Estuvo hace dos días en Medellín. ¡No! Pero solo fue a hacer alguito y para atrás. O sea, están trabajando. Sí, bastante. ¿Qué se viene? El álbum de Farina. Viene durísimo. De parte de ella, de parte de ella viene un álbum muy, muy... O sea, no te voy a decir voy a salirme de que yo lo produjo y todo. Voy a ser objetivo, pero es genial el álbum. Eso es lo que viene con ella. ¿Con qué artista viene en ese álbum de colaboración? Voy a pensar en uno que pueda decir. ¡Ay! No seas así. Bueno, bueno... Aquí nos encanta filtrar y qué bacano que sea. Ya después, cuando ella venga, yo le voy a decir, no, mira, gasta, me dijo. Bueno, viene otro tema con Alfa, para que sepan. Ok. Viene la tercera tanda. ¿Qué más te puedo decir así? ¿Qué te puedo decir que vaya a salir pronto? Bueno, hicimos tema... ¿Cuántos tracks vienen? ¿Florida? ¿Florida? ¿Sabes cuál es Florida? El gringo, el que cantaba... El que cantaba música... Electrónica. I got the beat. I got the beat. Ok, ok, ok. Y ese man, hicimos una canción. ¿Viene ahí? ¿Viene en ese álbum? Y así como él, vienen de ese nivel. Para que sepan que... No, ¿cuántos tracks vienen? Son 15, 14. Todavía estamos definiendo porque tenemos mucha música y seleccionamos. Están seleccionando lo mejor. Viene Mr. Vega con ella también en un dembow. Dios mío. Va a sonar buenísimo. Y ahorita lo que te digo que estoy haciendo actual es con Lion Faya, que es un artista local que está haciendo muchísimo. Fuimos a Jamaica, hicimos un álbum en Jamaica con todos los duros del danza. O sea, están todos los pesados. O sea, el álbum está en man to man serio. Y con Capo, que ahora mismo está una locura. Eso te iba a decir porque es Onana, lo que estás también, pues has colaborado con ese artista. O sea, que no sé si es cosa mía, pero he notado que el Afrobeat viene así. Sí, está asomándose. Está despegando. Ya falta, para mí falta nada como un hit mundial que en español, por decirlo. Porque en inglés y en idioma nigeriano, en inglés, ya está. Va, sí. Pero en español, falta eso. Bueno, Raúl Alejandro sacó un buen tema. Sí. Y ya eso despertó el gusto por las personas, por el Afro. Sí. Entonces ya viene Capo también dando ese paso, que el tema está agarrando unos números increíbles. Y suena delicioso. Farruko dijo, oye, esta canción es mi favorita actual. Farruko se lo dijo en un video sin nosotros ni siquiera. Ey, no, él lo hizo. Y ahorita ya estamos hablando con Farruko, ¿sí me entiendes? Y así como va a llegar. Ay, esto me gustó. Para que sepan, Farruko ya eso es un hecho. Aquí entrenó, ya declarado. O Nana viene ahí. Sí. O sea, ¿se va a montar? Sí. Te dio un secreto aquí. Dios, eso me encanta. Para que estén claros, ya hablamos, ya está todo arreglado. Ya es que la canción... ¿Para cuándo podría estar saliendo? Bueno, calculo un mes, mes y medio. Por eso la canción tiene cuatro días nada más. Y mira todo lo que... Parece que tuviera... ¡Wow! Sí. La primera canción en mi carrera que salió siendo un éxito. Y no lo digo yo, lo hice todo el mundo. Lo hice en la industria. Los números, las personas se identificaron, tocó vibras. O sea, la gente está enamorada del tema. Es que es muy buena. Gracias. Es muy buena, déjame decirte. Ganza, pues, qué gusto tenerte en los 40 Colombia. Qué gusto que seas uno de los productores encargados de dejar en alto todo Colombia. Que estés aportándole a todo el género. Que estés dejando tu sello, tu marca. Porque, obviamente, eso se nota un montón. Entonces, nada, para nosotros siempre va a ser un gusto que estés aquí. No sé, quieras contar tus redes sociales para que vayan a seguirte, para que estén pendientes de todo lo que traes tú con tu música. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación, este lindo podcast. Los 40, mi casa. Agradecido contigo, con todos los oyentes. Bueno, el ritmo que te provoca en todos lados. Gansta, tú sabes. Y ustedes, por favor, a seguir nuestras redes sociales, deben estar pendientes de lo que pasa con sus artistas favoritos. Chao.